¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué rico que ya es viernes! Muchos ya terminaron sus clases y ya estamos de vacaciones. Otros todavía están en los exámenes finales y les deseo todo el éxito del mundo y les mando la mejor de las vibras. Hoy viernes vamos a hacer un nuevo video de decoración. No tienen una idea de lo sencillo que es hacer esto que tengo atrás. Es una chimenea. Está padrísima. A mí me encantó la idea y es súper, súper, súper fácil. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que todo el material que utilicé es reciclado. Todo era de cajas y cartones reciclados y papel unicel. Papel unicel. Material unicel reciclado. Y no, estuvo increíble. De verdad a mí me encantó. Espero a ustedes también les guste mucho. Así que vamos a verla. Estas son las medidas por la parte de atrás de nuestra chimenea y esta es la parte de enfrente. El cuadro de en medio es en donde va el fuego. Vamos a pegar las pestañas, las que tenían una medida de 16 centímetros, las vamos a pegar con la parte de atrás. Yo lo que voy a hacer es poner pegamento caliente con el silicón caliente. Lo voy a oprimir súper bien. Lo voy a pegar muy, muy, muy bien. Vamos a esperar a que seque tantito. Y lo voy a reforzar con cinta, pero también todas estas pliegues que voy a estar pegando, las voy a reforzar con pegamento en líquido, pegamento como nuestro engrudo y papel periódico. Para posteriormente, ya cuando estén muchísimo más duras, entonces forrar toda nuestra chimenea. Ya sea que la vamos a forrar o la vamos a pintar, así es como nos debe de quedar nuestra cajita. Esta es por la parte de adelante, esta es por la parte de atrás. Y ahora lo que tenemos son las paredes de nuestro cuadrito de en medio. La parte negra es la única que nos interesa. La parte rosa no importa que no sea rosa, simplemente es rosa porque este material es reciclado. Y yo ya lo tenía pintado de rosa, pero esto es lo que vamos a hacer. Simplemente las vamos a meter bajo presión. Y después voy a reforzar todo por dentro para pegarlas súper bien y que no estén solamente puestas y que en cualquier momento se vengan abajo. El otro cuadrito negro, bueno, rectángulo negro, este sí lo voy a pegar súper bien con silicón caliente. Y al igual, lo voy a reforzar después. Esta es la parte del techo de nuestra chimenea. Le vamos a poner pegamento súper, súper, súper bien. Y la vamos a meter también. Esta también entra con presión, pero igual voy a reforzar todo esto con el papel periódico y con el engrudo especial que hacemos con agua y con pegamento en líquido. Así es como nos queda ya nuestro cuadrito. Y ahora vamos a pegar la parte del techo y la parte de abajo porque le voy a poner base también a mi chimenea para que en la parte del cuadrito negro, en donde va nuestro fuego, también esté todo completamente negro. Y lo que voy a hacer es forrarlo con cartulina negra o si lo quieren pintar, como ustedes quieran. Ahorita estoy pegando la parte de abajo. La voy a poner súper bien con el silicón caliente, pero todos, todos, todos los pliegues los reforcé con el pegamento y el papel periódico. Para mayor seguridad, dejé hasta arriba muchos libros para que el pegamento caliente secara súper bien y no hubiera falla ni error de nada. Así es como ya me queda. Ya está mi cuadro de en medio totalmente forrado. Y esas son mis pantuflas favoritas porque hacen un frío increíble aquí en Monterrey. Bueno, no importa. La parte de arriba la voy a pintar de blanco. Si ustedes quieren, la pueden pintar ahorita o la pueden pintar hasta el final. No pasa nada. Yo lo voy a hacer ahorita y como quiera al final, lo voy a volver a pintar porque voy a reforzar otras partes que estoy pegando con papel periódico y pegamento en blanco. Toda la chimenea, menos la parte de adelante, es que la voy a pintar con blanco y todo lo demás lo voy a forrar. Ahora lo que voy a hacer es poner pegamento en líquido con una brocha e ir pegando todos estos, van a ser parte de los ladrillos, de los ladrillos que van a forrar toda mi chimenea. Así es como nos va quedando ya forrada con los ladrillos. Los de color beige miden 5 por 15 y los otros son tiritas de cartulina café más oscuro que son de un centímetro. Entonces ahora sí voy a sacar estas molduras que están hechas de papel unicel, de papel y dale con papel, están hechas de material unicel. Las voy a pegar primero ellas súper bien a nuestra caja de cartón, pero después todos los pliegues los voy a reforzar con papel periódico y con pegamento blanco y esto lo hace estar súper muchísimo más segura la chimenea y entonces sí podemos estar un poco más tranquilos cuando pongamos algo encima de esto, no se va a caer por nada en el mundo, pero eso sí, la tenemos que dejar secar súper súper bien y le tenemos que dar todas las pasadas de papel periódico que sintamos que son necesarias. Voy a poner toda la moldura y después todo el papel periódico y así es más o menos como me queda. Después de esto voy a volver a pintar porque mi moldura de unicel también le voy a dar una pasada con el blanco para que el color blanco esté parejito en todo. Así es exactamente como queda mi chimenea, ya está 100% seca de todo y ahora sí lo que sigue es absolutamente mi parte favorita, vamos a comenzar a decorar. Yo puse esta guirnalda, le enredé un listón dorado que está muy grueso, me encanta como se ven las guirnaldas y las coronas de esta forma con los listones y después le enredé una guía de foquitos porque yo quiero encenderla, quiero prender esta chimenea y que se vea muy padre en la noche también. Entonces enredé foquitos y ahora comencé con esferas y conseguí unos, ¿cómo se llaman? Renos dorados que me encantaron, los amé, se ven súper 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 bonitos. Y ahora sí en la parte de arriba voy a poner unas piñas secas, de estas que se caen de los pinos en invierno, unas velitas, unas bolitas de esas de agua con nieve adentro, un peluche de reno y una corona de adviento. Ustedes la pueden decorar con lo que más les guste, en verdad a mí la idea me fascinó, me encantó y estoy totalmente enamorada de esta chimenea. Y esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho tanto como a mí, yo de verdad la volteo a ver y me encanta, no tienen una idea de lo que me gusta la Navidad y de lo importante, de lo mucho que significa para mí una fecha de 24 o 31 de diciembre, es súper 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 importante. Muchas gracias por estar aquí, por todo su apoyo, por todo su amor, por todos sus comentarios y sus likes y por suscribirse, muchas 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 gracias. No tienen una idea de todo lo que eso significa para mí, muchas gracias. Y les mando la mejor de las vibras, nos vemos en el próximo video, todavía no sé de qué va a ser, pero bueno, nosotros nos vemos en el próximo video, les mando un abrazo enorme, 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 enorme y muchos, muchos, muchos besos. Bye!